Yo me llamo Mara, soy instructora trainer de amnea, como siempre pongo en los escritos de la web de Breakdivers, soy adicta a la amnea, hace bastante que la practico y bueno, pues compito y también pues enseño lo que es la amnea. Mi objetivo principal es promocionar este deporte que me gusta tanto y nada, agradecer a Breakdivers por escogerme como embajadora de amnea porque me da muchas opciones y posibilidades de difundir este deporte que me gusta tanto. ¿De acuerdo? En esta charla pues yo os haré una introducción muy básica de lo que sería la amnea. Sería un bautizo de amnea la parte teórica, después faltaría la práctica, evidentemente no la podemos hacer, esperemos que pronto podamos salir y podamos disfrutar del aire libre y del mar y de todo lo que no podemos estar disfrutando ahora. En esta charla pues que os explicaré lo que es la amnea, orígenes de la amnea, un poco de fisiología, una cosa que es muy importante que es la seguridad y el rescate, aspectos importantes de la amnea, el material que se necesita y hay una parte que siempre se explica al final de los cursos que es ética en la amnea, ¿de acuerdo? Bueno, pues ¿qué es la amnea? Pues no es la amnea del sueño, como mucha gente que me pregunta si lo que yo practico es amnea del sueño, no, amnea del sueño es una enfermedad. Yo practico amnea deportiva, la amnea deportiva consiste en aguantar la respiración de forma voluntaria cuando estamos sumergidos en el agua, ¿vale? Este deporte pues puede ser para todas las edades, tanto para gente mayor como para gente joven, es como todos los deportes, ¿no? Que cada uno se tiene que adaptar a su nivel, ¿no? Porque practiques amnea quiere decir que tengas que bajar pues 80 metros, ¿no? Pues hay gente pues que bajarán 5 y estarán amadas de felices, hay la amnea recreativa que es la que es más bonita, creo yo, y es para disfrutar de nuestros mares, ¿vale? ¿Qué nos aporta la amnea? Pues yo de siempre he practicado bastantes deportes y la amnea es el único deporte con el que he encontrado que puedo desconectar de todo. Yo, por ejemplo, si voy a correr, siempre pienso lo que tengo que estar haciendo, lo que tengo que comprar, que después haré esto, haré lo otro, en cambio la amnea, estoy pensando justo en ese momento. Sería bastante parecido a lo que sería el yoga. Si alguien ha practicado yoga, pues lo que se intenta con el yoga es desconectar, ¿no? Estar justo viviendo ese momento, ¿no? Cuando lo que estamos haciendo en ese momento, ¿de acuerdo? La amnea, ¿de dónde viene? Pues a mí me gusta compararla con el correr. La amnea ahora es un deporte, pero desde que existe el ser humano, la amnea ha existido, ¿no? Ha existido como el correr. Los humanos lo utilizaban pues para coger alimentos del mar o recuperar objetos que le habían caído en el agua, ¿no? Es como el correr que ahora también es un deporte, pues la amnea ahora también es un deporte, ¿no? Se sabe que hay poblados anteriores, justamente yo soy del Startit, aquí hay San Martín de Empurias, que se reconoce que hay los urinatores, que era un oficio que se encargaban de recoger los objetos que caían al mar, ¿no? También podéis saber quiénes son las damas, que son estas mujeres de aquí, que aún existen, pues que lo que se dedican es a recolectar pues objetos del mar. La amnea se utilizaba antes pues también para recoger esponjas, coral, aquí en este artí tenemos las guillas medas, había un coral que se llamaba el color de sangre, que era un coral muy rojo y lo utilizaban, utilizaban la amnea pues para recoger esto, ¿no? Después cuando se descubrió la escafandra pues ya dejaron de practicar amnea como profesión para estos trabajos y ya pasó a ser una parte más recreativa y deportiva. La fisiología, me imagino que muchos que estáis aquí sois buceadores, si no habéis estudiado alguna cosa, haremos un pequeño repaso de cómo funciona nuestro sistema respiratorio y circulatorio para que entendáis por qué básicamente tenemos ganas de respirar y por qué hay gente pues que puede aguantar más, ¿de acuerdo? Recordaros que el aire está compuesto por diferentes gases, hay un 21% de oxígeno, que es lo que nos interesa a nosotros, ¿no? Este aire cuando nosotros respiramos, lo respiramos por la nariz o la boca, se van a los pulmones, llega a los pulmones, llega a los alveoles, que serían esas bolsitas que hay en las puntas de los pulmones y allí entra el sistema circulatorio y lo que hace es un intercambio de gases, ¿no? Como veis en el dibujo, pues lo que hace el sistema respiratorio es aportar oxígeno al cuerpo, el sistema circulatorio recoge ese oxígeno, lo reparte por todo el cuerpo y después en el cuerpo, las últimas células, hay otro intercambio, ¿no? El sistema circulatorio coge el CO2, ¿vale? Y lo vuelve a llevar a los pulmones. Cuando nosotros exhalamos, pues exhalamos el CO2 este que el cuerpo no quiere, ¿de acuerdo? ¿Qué es el CO2? Pues el CO2 es el oxígeno que nosotros hemos consumido, que nuestras células ha consumido, ¿de acuerdo? Como nosotros constantemente estamos cogiendo aire y exhalando, pues nunca llevamos a un nivel muy alto de CO2, por lo que en un principio siempre estamos altos de oxígeno y bajos de CO2, por lo que no tenemos ningún problema, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa cuando empezamos a hacer amnia? Pues imaginaros, ¿no? Que en nuestro cuerpo tenemos dos almacenes, uno es, como sale en el dibujo, es de oxígeno y el otro es de CO2, ¿no? Como os he dicho antes, pues cuando tenemos, estamos respirando normal, el almacén de oxígeno está a tope, porque siempre estamos cogiendo oxígeno y el de CO2 siempre nos queda algo residual en el cuerpo, pero nunca llegamos a un nivel de tolerancia de nuestro cuerpo, decir que nuestro cuerpo, depende de qué nivel, no tolera el CO2, ¿de acuerdo? Cada persona tiene una tolerancia X al CO2, pero ¿qué pasa? Que como siempre estamos cogiendo oxígeno y exhalando CO2, pues en un principio no tenemos problema, ¿vale? ¿Qué pasa cuando nosotros empezamos a hacer una amnia? Pues que todo este circuito lo cortamos y ¿qué pasará? Pues que el oxígeno empieza a bajar y el CO2, como no exhalamos, empieza a subir. Llegará a un punto que llegará hasta nuestro punto de tolerancia del CO2 y es ahí cuando nos vienen las ganas de respirar, ¿vale? Es ahí cuando nuestro cuerpo, pues empieza a tener unas sensaciones raras, ganas de tragar saliva, tener como unas contracciones, como molestia en el cuello, como ganas de explotar. ¿Con esto qué quiero decir? Que cuando uno tiene ganas de respirar no es que nos estamos quedando sin oxígeno, sino que lo que tenemos es mucho CO2, ¿de acuerdo? Es decir, que si algún día practicáis alguna amnia, pues que sepáis que esas ganas de respirar no es porque nos vamos a quedar sin oxígeno, todo lo contrario, a veces, muchas veces nos queda bastante oxígeno, sino que lo que tenemos es mucho CO2, ¿de acuerdo? Esto es lo básico de la amnia, que tenéis que saber sobre todo. ¿Qué pasa? Hace tiempo había gente que decía que si hiperventilamos, que hiperventilar es coger aire rápido y exhalarla rápido, sería hacer una cosa así, similar, pues la gente se pensaba que se cogía más oxígeno. La hiperventilación no provoca que se coja más oxígeno, sino que lo que provoca es este dibujo que tenéis aquí. El oxígeno tenemos el mismo, lo que hace la hiperventilación es que baja nuestro nivel de CO2. Os fijáis que cuando respiramos normal lo teníamos más alto, pues cuando nosotros hiperventilamos, bajamos el nivel de CO2, ¿de acuerdo? Imaginaros que habéis hiperventilado y empezáis a hacer una amnia, pues el circuito es el mismo, el oxígeno empieza a bajar y el CO2 empieza a subir. Puede pasar de que nosotros hemos bajado tanto el nivel de CO2, que resulta que estamos en amnia, baja todo el oxígeno, nos hemos quedado sin oxígeno, pero no hemos llegado a nuestro nivel de tolerancia del CO2. Si nosotros no llegamos a nuestro nivel de tolerancia del CO2 y se nos acaba el oxígeno, pues lo que puede pasar es que tengamos un accidente. Si estamos en el agua, pues puede ser grave, sobre todo si no estamos solos. ¿Qué pasará? Pues básicamente que nos desmayaremos, ¿de acuerdo? Porque nos habremos quedado sin oxígeno y no hemos tenido ninguna señal que nos diga que tenemos que respirar, ¿de acuerdo? Os lo explico así, después si queréis os lo vuelvo a explicar, ¿vale? En tema de profundidad y presión, cuando hacemos amnia de profundidad, los que sois buceadores, este dibujo seguramente os suena, ¿vale? Los que no, pues que sepáis que, bueno, cuando nosotros hacemos profundidad sufrimos una presión que es parcial a la profundidad que bajamos, ¿de acuerdo? Y dependiendo si bajamos mucho, pues hay unas cavidades de aire en nuestro cuerpo que las tenemos que igualar, ¿vale? Esto en plan grosso modo, ¿eh? Si nosotros no igualamos la presión de estas cavidades que necesitamos igualar de nuestro cuerpo, pues podríamos sufrir lo que se llama es un varotrauma, ¿vale? Que son accidentes de presión. Aquí tenéis, ¿de acuerdo? Cavidades del cuerpo que necesitamos nosotros compensar, pues serían los oídos, ¿vale? Con los oídos van relacionados los senos paranasales, que los senos paranasales son las cavidades que tenemos aquí en la cara y después de forma artificial la que creamos con la máscara, ¿de acuerdo? No sé si habéis notado alguna vez cuando vais en avión o hacéis snorkel o piscina, pues que os pitan los oídos, pues eso es un tema de presión y se tienen que igualar las presiones. Nosotros cuando estamos en superficie, pues tenemos la parte externa, la presión la tenemos igual con la parte interna, ¿vale? Hemos cogido de ejemplo el oído, pero imaginaros que puede ser tanto la máscara como los senos paranasales, ¿vale? Cuando nosotros empezamos a bajar, pues vamos sufriendo más presión externa, por lo que en el caso de los oídos el tímpano se iría abombando porque está sufriendo más presión del exterior hacia el interior, ¿de acuerdo? Si nosotros no igualamos esta presión, lo que podría pasar es que sufriríamos un malo trauma, ¿de acuerdo? ¿Y cómo se iguala esta presión? Pues básicamente compensando. Compensando que quiere decir, pues que yo me pinzo la nariz y lo que hago es como si estuviera respirando por la nariz, pues la nariz pinzada y al tener la pinzada y la boca cerrada, el aire que estoy ejerciendo como si respirara, se va a los oídos y se iguala. De compensaciones hay varias, las básicas es la de Valsalva, que es la que he explicado, te pinzas la nariz y envías aire de los pulmones a los oídos y de los oídos se van los senos, ¿vale? La máscara, ¿cómo se compensa? Pues dejando ir un poco de aire, cuando yo compenso, compenso oídos y senos y dejo ir un poco de aire y así la presión de la máscara se iguala con la exterior, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa? Que cuando hacemos amnia y hacemos mucha profundidad, pues profundidad o no tanta, puede ser que Valsalva no nos funcione porque nosotros estamos ejerciendo fuerza en los pulmones, por lo que tenemos que utilizar otra maniobra que es la más adecuada, que es Frenzel, ¿vale? ¿En qué consiste Frenzel? Pues lo mismo, yo me pinzo la nariz, pero en vez de enviar el aire de los pulmones a los oídos y a los senos, lo que hago es, utilizo la lengua como si fuera un pistón y le doy golpecitos al paladar, a la parte de arriba y con ese aire ya se compensa. Y los buceadores, ahora preguntaréis, ostras, ¿cómo sé si hago Valsalva o hago Frenzel? Pues es muy fácil, cuando podáis os ponéis delante de un espejo y compensáis, si compensáis con la nariz tapada y la boca abierta y hacéis este ruido y notáis que se compensan los oídos, ese movimiento es el que se hace para Frenzel. Yo recomiendo que todo el mundo practique Frenzel porque Valsalva a veces puede traer algún problema, ¿de acuerdo? ¿Sí? Pues continuamos. ¿Qué otros problemas podemos tener con el tema de la apnea de profundidad? Pues, ¿cómo podemos evitar los problemas de compensación? Que para el apneista es el problema principal. Uno es que tenemos que compensar de forma frecuente y suave, la otra es que tenemos que descender lentamente, otra es que antes de bajar hacemos una compensación en superficie. Un tema muy importante es que nunca se tiene que forzar la compensación, si no podemos compensar subimos arriba, descansamos y lo volvemos a probar. No bucear si se está resfriado o congestionado, evidentemente, porque si tenemos mucho moco, pues a lo mejor los senos paranasales o los oídos no se compensan. No utilizar descongestionantes, también se recomienda que no porque puede provocar lo que es un bloqueo inverso, que es en vez de no poder bajar, es después que tengas problemas para subir. Y cosas muy importantes que es relajarse durante el buceo, mantener la cabeza, el cuello y los hombros relajados también y también ayuda a tragar saliva. Algunos seguramente podéis compensar solo tragando saliva o moviendo un poco la mandíbula, ¿vale? Esto ya son los virtuosos, para los apneistas son los virtuosos porque no se tienen que llevar la mano a la nariz, ¿de acuerdo? Bueno, seguridad y rescate. En la apnea, básicamente, hay dos accidentes que podemos tener. Uno es la pérdida de control motriz o motor, más conocido como samba, y el otro es el síncope, ¿vale? Los dos pasan por tener los niveles muy bajos de oxígeno, ¿vale? ¿Qué quiere decir? Pues que yo estoy haciendo una apnea, empiezo a tener unas señales de ganas de respirar, no les hago caso o no porque yo no les quiero hacer caso o porque básicamente he hiperventilado y no me han llegado estas señales y resulta que cuando salgo, en el caso de la pérdida de control motor o samba, pues saldría superficie y empezaría a tener unos temblores, ya llaman samba por el tip, 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 por el movimiento, ¿vale? En estos casos, ¿qué tenemos que hacer? Pues nuestro compañero lo que tendría que hacer es apoyarnos, ayudarnos a que no nos sumerjamos otra vez en el agua y simplemente animarnos a respirar, ¿vale? Es como, por ejemplo, cuando os levantáis de golpe y os mareáis un poco, pues sería eso, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa? Que si yo continúo mi apnea y no hago caso de nada, pues puede llegar el momento que me quede inconsciente en el agua. Puede ser tanto que esté debajo, esté practicando una apnea y me quede inconsciente o suba a superficie y a la hora de respirar me quede inconsciente, ¿de acuerdo? ¿Cómo podemos saber o cómo podemos, el que nos hace la seguridad o nosotros, cómo podemos tener, qué señales y signos tenemos para saber que podemos tener un accidente? Pues los tenéis aquí, ¿vale? El signo de alerta sería el que nuestro compañero nos vea a nosotros, que estamos practicando apnea, podría ser que no tuviera ningún signo, que empiece a hacer una letra irregular, que miramos al compañero que está haciendo la apnea y nos mira con una mirada perdida, yo siempre digo que es como la mirada del borracho que te mira pero que está físicamente pero el alma no está, pues sería esa mirada, que deja ir aire, ¿vale? Cualquier reacción anormal que digamos, ostras, esto es raro que lo haga, nuestro compañero en este momento, aumentar la velocidad, suele pasar mucho y mirar si nos queda, esto pasa bastante en el, cuando hacemos profundidad o apnea en piscina dinámica, pues vamos mirando todo el rato a ver cuánto nos queda por llegar, ¿de acuerdo? Esto sería en el caso de que tuviéramos nuestro amnista de seguridad, el compañero que nos está vigilando, pues son signos que puede tener él para estar alerta de que podemos tener un accidente, ¿de acuerdo? Y síntomas que tendríamos nosotros, puede ser que no tengamos ninguno, uno es que tengamos cumbido en los oídos, sensación de calor, sensación de que la apnea es más fácil, visión de túnel, pensamiento confuso, a veces pasa cuando estamos haciendo dinámica pues ya no sabes cuántos metros lleva, euforia sería relacionada con la sensación de que la apnea es más fácil y hormigueo en las manos o en los pies, ¿de acuerdo? Me he olvidado de comentaros que para saber cuando una persona hiperventilado, cuando nosotros hemos hiperventilado, pues una de las sensaciones es como ver estrellitas, ¿vale? O sensación de hormigueo en las manos y en los pies o a lo mejor gusto metálico en la boca y también de que la apnea es súper fácil, ¿de acuerdo? Vale, en el caso de que alguno de nuestros compañeros tuviera un accidente, en el caso de una samba, ya os he comentado lo que se haría, ¿no? Aguentar al compañero que no se sumerja y animarlo a respirar. En el caso de que fuera un síncope, que es más grave, si fuera en el fondo, pues lo tendríamos que subir a superficie, valorar si tenemos que quitar el lastre, el lastre es el cinturón de plomos, ¿vale? Tenemos que valorar si quitaríamos el de él y también el nuestro, depende del lastre que llevemos. Y él lo subiríamos con la boca cerrada, ¿de acuerdo? En superficie intentaríamos que las guías respiratorias, que es nariz y boca, no se vuelvan a sumergir en el agua, quitaríamos máscara, pinza, lo que llevase en la cara y lo que haríamos es dar unos golpecitos, unos puñetazos, animarlo, llamarlo por su nombre a que respire y soplarle lo que es en la altura de la nariz y boca. No es el boca a boca, sino que es soplarle, ¿de acuerdo? Esto durante unos 10 segundos. Si la persona no se recupera, que normalmente se recuperan, procediríamos a hacer pues 5 insuflaciones de rescate, ¿de acuerdo? Aquí os lo he dejado entero para que lo veáis porque esta es una parte bastante importante. Se recomienda, hay a veces que recomiendan ir al médico, otras no, bueno, yo recomiendo ir al médico si ha sido bastante grave. ¿De acuerdo? ¿Y cómo podemos reducir lo que son las ambas y el síncope? Principalmente, la amnea nunca se practica solo, siempre se practica con alguien. Tenemos que tener la flotabilidad adecuada para depende de la profundidad que estemos haciendo. El tubo siempre va fuera de la boca. Yo cuando estoy haciendo amnea, estoy en superficie, estoy con el tubo, respirando, relajándome y cuando quiero bajar, cojo aire, me quito el tubo, hago la amnea, subo para arriba, hago la respiración de recuperación que después os la explicaré y cuando ya estoy recuperada me pongo el tubo, ¿de acuerdo? Si alguien no sabe el porqué, pues que lo pregunte en el chat que después lo responderé. Cuando hacemos profundidad, pues el compañero que nos hace la seguridad siempre viene a esperarnos los últimos metros, ¿vale? Es muy importante, tanto en amnea estática que es en piscina, que es esta foto que veis aquí, como en dinámica el compañero siempre está allí, ¿vale? Es también muy importante aprender, practicar las técnicas de rescate. Si tenemos dudas que vamos subiendo los que hacen, por ejemplo, pesca submarina, ven que van un poco justos, pues a la más mínima nos sacamos el lastre, ya sé que vale el dinero, pero es más valiosa en nuestra vida, ¿vale? También es importante tener algo flotante, en nuestro caso utilizamos boyas y siempre si se actúa, si se duda, se actúa, ¿de acuerdo? En el caso de que dudemos si el compañero está bien o no, siempre actuaremos como si estuviera mal, ¿de acuerdo? Otras cosas que pueden perjudicar a nuestras amneas, una es la deshidratación, tenemos que beber bastante agua, bajo nivel de azúcar en la sangre, evidentemente haber comido, porque si comemos estamos haciendo la digestión por lo que nos puede afectar, ¿de acuerdo? El fumar también puede perjudicar, descongestionantes como os lo he comentado anteriormente y estas últimas cuatro son las que yo creo que son muy importantes, ¿vale? Es el cansancio, la relajación, estrés, frío y material inadecuado. Evidentemente si estamos cansados o estamos estresados o tenemos frío, que nos estresaremos, pues nuestras amnias se reducirán bastante. Yo me acuerdo hace unos años que fui a México y me estaba bañando con unos tiburones ballena y me intentaron hacer unas fotos y es que las amnias eran súper cortas y me decían, pues es que no aguantas nada y digo, pero ¿cómo quieres que aguantes? Y el corazón me va a tope con estos bichos de aquí al lado de los nervios de tenerlos aquí cerca, ¿no? Pues eso, que si no estamos relajados, pues las amnias van a ser menores, ¿de acuerdo? Y ahora me han pedido que pusiera un vídeo. Este vídeo es de tres amnias, las explicaré. Una es que la persona hace una amniadera y sale bien, la otra sale en samba y la otra sería un blackout, ¿vale? A ver qué tal. Un momento. Bajo un poco el volumen de aquí. ¿Vale? Este es Alexei Molchanov, hace una respiración de recuperación un poco rara, pero si veis, pues sale bien, ¿vale? ¿Vale? ¿Veis esta chica cuando sale? Está así como temblando. Si veis, está consciente, se recupera ya sola. ¿Vale? Esto sería una samba. Este vuelve a ser Alexei Molchanov. Si veis, ahora hace un movimiento raro, que no es normal, y aquí se queda inconsciente. Los amniistas de seguridad lo sacan, quitan máscara, le soplan y ya está recuperado. ¿De acuerdo? Vale, pues por estos tipos de accidente, siempre decimos los que somos instructores de amnia y practicamos amnia en competiciones, pues que es muy importante que vayamos siempre acompañados, ¿vale? Nada, pues de tanto de samba como de síncopes o blackouts, que también se llaman, hay de diferentes niveles, ¿no? Pueden ser muy ligeros o pueden ser muy graves. A veces se puede confundir si se ha tenido una samba o si ha tenido un síncope. Pues es bastante fácil. Uno es que la samba siempre se da en superficie, nunca se da debajo. El síncope tanto puede ser como debajo o en superficie. Y después que en la samba nos acordamos, que ha pasado, que ha pasado que teníamos como un poco de tembleque, ¿vale? Y el síncope no nos acordamos, ¿de acuerdo? Esto es para saber diferenciar si nos ha dado una samba o nos ha dado un síncope, ¿vale? Bueno, y ahora, tema de seguridad para los que practicáis submarinismo y queréis practicar amnia o también practicáis amnia, pues saber de que el amneísta nunca respira aire de un buceador con escafandra. Esto supongo que ya os lo han enseñado los que sois buceadores, ¿vale? Se puede combinar buceo con escafandra y la amnia, siempre que, por ejemplo, yo hago primero amnia y después hago buceo. Ahí no hay problema. El problema es si yo hago primero buceo. Si yo hago buceo, primero, después para hacer amnia, tendremos que tener en cuenta, pues, estas horas, ¿vale? Si he hecho una inmersión, son 12 horas que nos tenemos que esperar. Si he hecho varias inmersiones, pues tendremos que esperar 24 horas. Otra manera de saberlo es si lleváis ordenador, pues hasta cuando se borre el símbolo del avión y no podéis volar, pues cuando se borre este símbolo después ya podréis volar. Ahí, perdón, podréis practicar amnia, ¿de acuerdo? Vale, y aspectos importantes, aquí empezamos con lo que sería el tema de la respiración. Nosotros, los músculos involucrados en la respiración, sería el diafragma, que es este músculo que veis aquí, y los músculos intercostales, que son los que están entre las costillas, ¿de acuerdo? Los que practicamos amnia, pues practicamos mucho hacer estiramientos de estos músculos, porque cuanto más elasticidad tengamos en la caja torácica, pues más aire podremos coger. Y ahora os voy a hacer una pregunta a ver si me podéis responder. A ver, ¿sabéis un adulto chica aproximadamente cuántos litros de aire puede coger y un adulto chico también? Estándar, ¿eh? Y después os lo respondo, ¿vale? Nosotros, cuando hacemos amnia, la respiración que utilizamos es la que se utiliza en el yoga. Se divide en lo que serían tres partes, ¿no? Una sería la respiración torácica y la otra sería la abdominal. Y la tercera sería la clavicular, que normalmente no la enseñamos porque es un poco difícil, ¿de acuerdo? Para saber cómo tenemos que hacer una respiración, pues tenemos que controlar estos tipos de respiraciones. Yo cuando empecé a hacer amnia, pues antes de irme a dormir, pues lo que hacía era practicar primero una respiración torácica, después, sin que se mueva el pecho, hacer una respiración abdominal, que es enviar el aire a la parte de abajo de los pulmones y después hacer la clavicular, ¿vale? Una vez tenemos controladas estos tipos de respiraciones, tenemos que proceder a hacer lo que veis aquí, que es la respiración completa. Que es, yo empiezo a respirar y voy haciendo la respiración abdominal hasta que ya no puedo más, continúo cogiendo aire y lleno la parte torácica, ¿vale? Esto sería combinar la respiración abdominal con la torácica y sería cuando nosotros estamos cogiendo toda nuestra capacidad pulmonar, ¿de acuerdo? Esto es importante saberlo controlar bien, pero también lo que es muy importante es la forma de respirar. No podemos respirar de forma muy rápida, inspirar y exhalar rápido porque si no estaríamos hiperventilando. Tienen que ser inspiraciones lentas y muy profundas y exhalaciones también muy largas, ¿vale? Normalmente se dice, pues, que si para hacer una inspiración tardamos 5 segundos, para exhalar tiene que ser el doble, tiene que ser 10, ¿vale? De esta manera, pues, conseguís poderos relajar. Esta respiración yo también la aconsejo, pues, para la vida cotidiana, ¿no? Depende del trabajo que tengamos o los críos, bueno, depende del momento, pues, a veces va bien hacer este tipo de respiración. Con la que os relajaréis más fácilmente es practicando la abdominal, ¿de acuerdo? Después si podéis hacer completas, pues, mejor, pero la que es la forma más fácil de relajarnos es la abdominal. Si tenéis críos o tenéis un animal, si os fijáis cuando duerme, os fijaréis que cuando respira durmiendo, respira, pues, hace la respiración abdominal. De hecho, todos en nuestra vida, algún momento, hemos respirado de forma abdominal, porque es la forma de relajarnos. ¿Qué pasa? Que después cuando llegamos a ser adultos, por el estrés y la vida cotidiana, pasamos a hacer una respiración torácica, ¿vale? Yo la respiración torácica solo puedo coger medio litro de aire, ¿vale? Cuando en un principio tengo cuatro litros, ¿de acuerdo? Bueno, pues, lo que os decía, intentaremos hacer una respiración lenta y profunda y una exhalación también larga intentando ser el doble de la inspiración, ¿de acuerdo? Aquí tenéis un esquema que es lo que utilizamos nosotros para hacer amnia. Cuando, unos minutos antes, estamos haciendo este tipo de respiración que yo os explicaba, ¿vale? Cuando decimos, vale, ya estoy relajada, me voy a preparar para la amnia, hacemos unas respiraciones un poco más forzadas, sin hiperventilar, unas dos, cuatro veces, cojo todo el aire y empiezo la amnia, ¿vale? Hay un momento que diré, vale, ya tengo que salir, ¿no? Pues, también es importante la respiración que hacemos al salir, que es la respiración de recuperación. ¿En qué consiste esta respiración de recuperación? Pues, insiste en que yo saco poco aire y cojo mucho, ¿vale? Sería una cosa así. ¿Vale? ¿Por qué? Porque tengo que dejar poco, porque ahí estoy dejando ir oxígeno, que es el que me está manteniendo consciente, pero intento coger más para recuperarme más fácilmente, ¿de acuerdo? Sería respirar unas tres veces así y después ya pasamos a respirar normal. Otra cosa muy importante, que esto cuando hago los cursos en los centros de buceo lo veo mucho, el aleteo, ¿vale? Muchos ahora os reiréis, pero hay muchos buceadores que se apuntan a hacer el curso de apnea y aletean, pues, como sale en el dibujo, en la foto, así. ¿Vale? ¿Por qué? Porque no necesitan, pues, avanzar, van a poco a poco, mirando, tienen una botella detrás y no hay problema. ¿Qué pasa? Que este aleteo para un amneísta no es eficiente. Tenemos que utilizar un aleteo, pues, parecido al de esta foto, ¿de acuerdo? ¿En qué es? Pues, que yo utilizo toda la pala, tengo que aprovechar la pala de las aletas, ¿de acuerdo? Puede pasar de que cuando hagamos esta técnica, mucha gente lo que hace es que flexiona la rodilla y no mueve la cadera. El aleteo empieza, como veis en esta foto, desde la cadera, ¿de acuerdo? No empieza desde la rodilla, ¿vale? Porque si no, no estaremos aprovechando toda la pala de la aleta, ¿de acuerdo? Esto con práctica se mejora. Y después, otra cosa muy importante, son los estiramientos y la relajación. Como os he comentado antes, los que hacemos amnea, hacemos muchos estiramientos de la caja torácica, pues, para tener más flexibilidad allí, poder coger más aire y también no notar tanto la presión cuando hacemos profundidad. ¿De acuerdo? Bueno, pues, continuamos. El material que necesitamos. Y yo, para la iniciación, siempre recomiendo que se utilice el material que se tenga, ¿no? Si se es buceador, pues, el material que tenemos de buceo. Si se hace snorkel, pues, el material que se tiene para hacer snorkel. Para hacer una amnea de iniciación no hace falta tener el material para hacer amnea, ¿no? De hecho, yo a veces, cuando hago amnea recreativa o viajo, llevo unas aletas bastante más cortas porque así las puedo meter en la maleta. Pero, bueno, os voy a enseñar el material por si algún día os animáis, pues, que sepáis qué material es el más adecuado para la amnea, ¿vale? Uno sería la máscara y el tubo. La máscara y el tubo, pues, tiene que ser con el cristal que sea transparente, templado. Tiene que ser con unos ajustes, la hebilla que sea fácil de ajustar. Y tiene que ser, pues, de silicona que se adapte bien. Muy importante que lleve, pues, la nariz, ¿vale? Porque si yo utilizo esta máscara para hacer profundidad, pues, podríamos sufrir un varotrauma en los ojos. ¿De acuerdo? Para piscina se puede utilizar, pero para profundidad necesitamos que tenga, que hay, una vez que hice en la traducción, un bolsillo de nariz, ¿vale? Para poder compensar la máscara, ¿de acuerdo? Y el tubo, hay muchos tipos de tubo, hay que tienen válvulas arriba, abajo. Yo siempre recomiendo que sea un tubo normal y corriente. Sí puede ser que sea un poco flexible, ¿vale? Que es más cómodo, ¿de acuerdo? Las aletas. Las aletas que utilizamos para apnea son estas. Que es una pala que es muy larga, con un calzante, que nos tiene que ir lo más ajustado posible, porque así, cuanto mejor agarrado tenemos el pie, el movimiento que nosotros hacemos con el pie, pues, se transmite a la aleta. Si nosotros el calzante nos va grande, pues, el movimiento que hagamos con el pie no se transmite también a la aleta, ¿de acuerdo? Deciros que de estas aletas, pues, hay de varios materiales, hay de plástico, carbono, fibra de vidrio, ¿vale? Yo recomiendo de plástico, que ahora hay de muy buenas y no son tan caras, ¿vale? Pero después tenemos las de buceo, ¿no? Que son con este calzante que es más ajustado. ¿Tenéis estas? Pues, practicar con estas y os van bien. Pero bueno, tenéis esta opción, ¿de acuerdo? ¿Qué más tenemos? Los trajes de neopreno. Los trajes para la apnea, todos son húmedos. Normalmente se utilizan bastante los de pesca submarina, que son estos de aquí. Son trajes que son dos piezas, tienen patalón, tienen la chaqueta, la chaqueta lleva incluida la capucha y no tienen cremallera, ¿vale? Muchos, la parte de afuera es de tela y por dentro es el neopreno. ¿Por qué se hacen así? Porque aguantan más la temperatura del cuerpo. Se utilizan con un neopreno bastante elástico y bastante cómodo y bueno, al llevar la capucha pues no perdemos tanto calor, ¿de acuerdo? Y no llevar cremallera también. Para la mea más tema de profundidad, utilizamos este tipo, ¿vale? Que es el neopreno, no lleva tela por fuera y así es más hidrodinámico. Pero si os fijáis viene a ser lo mismo, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que se utiliza? Normalmente en el Mediterráneo los que se utilizan son estos y de un grosor de unos 5 milímetros, que es lo más estándar, ¿de acuerdo? Como utilizamos neopreno y tenemos flotabilidad necesitamos el lastre, que es el cinturón de plomos con los plomos, ¿vale? La diferencia que hay con el de buceo es que si veis la hebilla es de zafado rápido, ¿vale? Pero lo que es el cinturón no es el típico ese de nylon, sino que es de goma. ¿Por qué es de goma? Pues porque se ajusta mucho mejor, seguramente los que hacéis buceo os sube y os baja el cinturón, si lo utilizáis. Este, a donde os lo pongáis, que normalmente no lo ponemos a la altura de la cadera, se queda allí, ni sube ni baja, ¿de acuerdo? Profundímetro, que es el reloj, que nos indica la profundidad, el tiempo de apnea, el tiempo de recuperación. Es importante, pero yo cuando empecé no tenía, iba con un cabito en la boya y tenía medido cada 5 metros y así sabía cuánto iba bajando, hasta que al final me decidí y me lo compré, ¿vale? Este, justamente, el Drake Decresi es solo de buceo, pero, ay, perdón, solo de apnea, pero también es para entrenos de dinámica y estática. Pero hay otros que son combinados, que sirven para hacer buceo y para hacer apnea. Tienen varias alarmas de profundidad, que es para lo que básicamente lo utilizamos los apneístas. Y voy a si cabos, porque como estamos en el Mediterráneo, la gente es más frente imprudente, pues necesitamos una señalización que nos vean para que los barcos se separen, justamente, no pasa, no se separan, sino que te vienen a saludar, ¿vale? Esta boya pequeñita es la que sería para practicar apnea recreativa, esta boya grande sería, pues, para hacer apnea de profundidad, ¿de acuerdo? Y, bueno, para finalizar, pues, la ética de la apnea, me gustaría que tuvierais siempre presente que la apnea no se practica solo. Se tiene que ser uno honesto con uno mismo y con el compañero, de nuestras capacidades y límites. Esto se da porque hay muchísima gente que cada vez está practicando más apnea, no todos podemos practicar con todos, y si el que baja más profundo se tiene que adaptar al que baja menos, pues se adapta, ¿de acuerdo? No es al revés. Nos tenemos que tomar la seguridad muy en serio. También, bueno, yo soy madre de un crío, y esto en la piscina me pone más nerviosa, que es que si hay niños presentes, cuando estamos entrenando en piscina, siempre tiene que quedar muy claro de que hay alguien que nos está haciendo la seguridad. Los niños tienen tendencia a imitar y puede haber algún accidente sin quererlo, ¿de acuerdo? Otra cosa también muy importante es respetar y cuidar el medio. Si no lo cuidamos nosotros, que es a los que nos gusta el mar, pues lo llevamos mal, lo llevamos muy mal, por lo que yo también recomiendo que cada vez que vayamos a hacer apnea, si encontramos alguna bolsa, alguna cosa perdida, pues lo recojamos, ¿vale? Y sobre todo, pues uno se tiene que relajar y disfrutar, ¿vale? Nada, ya he finalizado la charla, ahora miraré si tenéis alguna pregunta, y responderé alguna del Instagram. Recordaros que el sábado 28 a las 6 tenéis a Gador, que es un atracto del tema de los tiburones, después volvéis a tener a Margot, que nos hablará de los corales, y a Filiberto, que hablará del vídeo submarino, ¿de acuerdo? Pues nada, recomiendo bastante la charla de Gador, que seguro que será bastante interesante. Y después, dejarme ver un momento las preguntas... A ver... VV Marbro pregunta, ¿puedes darme algún consejo para empezar la apnea? Pues sí, el consejo que le doy es que contacte con algún instructor de apnea, que haga un curso de iniciación, esto que os he explicado ya aquí, es iniciación muy, muy, muy iniciación, por lo que les recomiendo que haga un curso. Y después, si le gusta, pues que contacte con algún club de su zona, que practique apnea, o si no, pues que mire en el Facebook o en el Instagram, hay varios clubs y grupos de apnea, de hecho tenemos un grupo de WhatsApp que se llama Locos por la Apnea, y después tenemos la versión de Locas por la Apnea, y nada, ahí estamos todos en contacto, es un deporte que es bastante minoritario, por lo que casi que nos conocemos todos, e intentamos pues quedar y que nadie vaya solo, ¿vale? Bueno, yo cuando me invitéis voy a Gran Canaria, a mí las canarias me gustan mucho, yo me traslado, aquí en Cataluña normalmente siempre hago cursos, aquí en el Startup, aunque haya solo una persona, a los otros sitios pues claro, tiene que haber un mínimo de personas, y nada, encantada de ir a Gran Canaria, cuando pueda. Otro, PCP, si arrasca, ¿qué ejercicios puedo hacer en casa con nivel principiante? Bueno, si es nivel principiante, yo lo que recomiendo primero de todo es practicar la respiración, hay muchos vídeos, si puedo, pues le pasaré a Brave Divers algún vídeo de tema de respiración, que es lo más importante, controlar la respiración abdominal, la torácica y la completa, y después, bueno, se pueden hacer tablas en seco de apnea estática, no son muy agradables, porque no estamos dentro del agua y no nos conseguimos relajar tanto, pero bueno, es una manera de entrenar, yo lo he practicado bastante, si estamos haciendo cualquier tipo de ejercicio, pues una cosa que yo hago mucho también en el gimnasio o en spinning son tablas de practicando apnea, eso sí, si hacéis apnea, si hacéis deporte y hacéis apnea, por favor, no sea ni conduciendo ni yendo en bicicleta, bueno, ahora porque no podemos ninguno, salir a ir en bicicleta y hacer apnea, ¿vale? Porque más de uno ha tenido algún accidente, si hacéis bicicleta que sea de spinning, ¿de acuerdo? Después, UR, haz bien, ¿cada cuántos días es recomendable entrenar apneas? A ver, cada uno a su nivel, si estamos de nivel iniciación, casi que cada día puedes entrenar, lo que sí que yo estoy especializada en tema de apnea dinámica y ahora, pues más, de tema de profundidad, claro, lo que es la parte física, no recomiendo que se entrene cada día, pues yo, por ejemplo, cuando entrenaba para tema de competición, pues entrenaba casi cada día, sí que había algunos días intercalado que lo que hacía era, pues era yoga o estiramientos de relajación para relajar el cuerpo, descansar el cuerpo, pero continuaba entrenando, ¿no? Cada uno a su nivel. Y después otro que pone Laura Lozen, ¿algún consejo para practicar apnea en la piscina del gimnasio? Uff, hay muchísimo. En el gimnasio, si es con tema de pesas, pues poco peso y, por ejemplo, 10 repeticiones en apnea, ¿vale? Si es una cinta de correr, por ejemplo, una que está bien es hacer media hora en total, por ejemplo, corro un minuto, después camino 30 segundos y después 30 segundos más caminando, pero en apnea y eso vuelvo a empezar un minuto corriendo, 30 caminando, 30 caminando en apnea y así durante 30 minutos. Si es en spinning, pues casi lo mismo, ¿de acuerdo? Lo que es importante es que si hacéis con pesas, al principio no sea con mucho peso, ¿de acuerdo? Y cada uno tiene que adaptar a su nivel. Uno aguantará 10 repeticiones, el otro aguantará 15, ¿no? Pues tenéis que ir viendo más o menos vuestro nivel, ¿de acuerdo? Y de aquí del Instagram no me han pasado nada más, voy a mirar aquí, a ver si me he dejado alguno. ¿Algún ejercicio de estiramiento antes de empezar la... A ver, un momento, subo un poco porque hay bastantes cosas y intentaré no dejarme nada. A ver... Vale, hay uno que pone que son 6 litros la capacidad torácica, exacto, para el hombre y para la mujer son 4, ¿vale? Miren Mario, hola Mario, ¿qué tal? A ver... Hola, hola, ¿se vean? Hola, ¿sí? Ah, vale. ¿Carlos? ¿Ya tienes alguna pregunta? Dime. No, nada. No, no, que lo de los 6 litros... Había de cuando hacía apnea en Canarias. Ah, vale. Te había escrito antes si sabíais de algún club en la zona sur de Madrid. Bueno, en la zona sur de Madrid, no, está en general Stamnia Madrid. Es en el norte. En el norte. Pues intenta hablar con ellos, si quieres yo puedo mirar de pasarte el contacto y seguramente que ellos controlarán más que yo que estoy en Cataluña. Es un club bastante grande, sí. Pero bueno, sí, a ver cómo lo podemos hacer. Si un caso... Bueno, ahora te pondré en el Instagram, si quieres entrar a mi Instagram o al Facebook, me pones tu correo electrónico, tu número y yo te pasaré, pediré el contacto de Amnea Madrid y te lo paso y seguramente ellos sabrán dónde puedes ir, ¿de acuerdo? Perfecto, te lo agradezco muchísimo. No te interrumpo más, gracias. Ah, no, no, todo lo que quieras, que por eso estamos. A ver, déjame mirar... Ah, lo del tubo, sí. Sí, el tubo es importante, bueno, por lo que si yo lo llevo abajo no pasa nada. Los pescas subs dicen que, claro, si llevan el tubo en la boca, pues después les hace ruidillo y asustan a los peces, ¿no? Pero para la amnea es básicamente es cuando subimos. ¿Qué pasa? Si yo subo con el tubo en la boca, cuando quiero hacer la respiración de recuperación, lo primero que tendré que hacer es sacar el agua que está en el tubo, por lo que tendré que hacer una exhalación muy fuerte. Esa exhalación, para sacar el agua, puede provocar que me quede inconsciente, ¿vale? Por lo que lo ideal es subir a superficie sin el tubo, hago la respiración de recuperación, que es... Cojo, cojo, respiro normal y me vuelvo a poner el tubo, ¿de acuerdo? Hay algunos que dicen, no, es que claro, yo sí subo inconsciente y tengo el tubo en la boca y me quedo boca abajo, pues respiraré aire, ¿no? Porque el tubo estará lleno de agua, ¿de acuerdo? Por eso se dice que el tubo se quita, ¿de acuerdo? ¿Qué más? ¿Cuánto puedes estar más después de notar los primeros síntomas? A ver, en amnia estática se dice que si, por ejemplo, tú aguantas, yo qué sé, un minuto treinta sin tener contracciones, puedes llegar a aguantar un minuto treinta con contracciones. La amnia es una... es un deporte muy personal, me imagino que como todos, y uno tiene que ir paso a pasito, ¿no? Empezamos, preparamos, miramos cuál es nuestra amnia que conseguimos y cada vez, a poco a poco, intentamos ir, pues, haciendo más distancia o haciendo más profundidad o haciendo más tiempo, depende de la modalidad que queramos practicar. Tenemos que ser nosotros mismos que notemos los síntomas que tenemos, cuándo es que tenemos que tirar para atrás porque nos hemos pasado o cuándo podemos avanzar porque nos hemos encontrado muy bien, ¿de acuerdo? ¿Tienes fechas previstas para los cursos de amnia principiantes? Sí, teníamos fechas, pero como la cosa, el tema está así de complicado, no sabremos si lo podemos hacer o no. Mirad, os recomiendo que miréis la web de Breakdivers, que allí, pues, cogaremos las fechas de los cursos, igualmente, aquí en Startit, con el club que soy yo, que es el club de amnia a la careta, pues, hacemos cursos, aunque solo haya una persona, ¿vale? Jairo, felicidades por la charla, bueno, gracias, muchas gracias, es la primera vez que hago una charla así, la verdad es que estaba un poco nerviosilla. Vale, una pregunta si tenemos un club, ah, lo que has preguntado tú, eh, Carlos, ya veo. ¿Sabes de algún sitio para formarse en Gran Canaria o Villa Joyosa? Ya me apunto, vale, en Gran Canaria, antes había un club, pero era de un chico italiano que me parece que ahora ha cerrado, si no me equivoco, en Gran Canaria está Aguarcidia, el que me lo pregunta, ¿verdad? Ya no está, ya no está Enrico. Ah, Enrico, sí, ya sé que se fue, sí, se fue, se fue. Llega a Volta Italia, y se está Aguarcidia. Por eso, pues, Fusilla, si me quieres enviar un mensaje, hablo con Aguarcidia y te paso el contacto de ella, que supongo que está haciendo cursos por allí, ¿vale? La flotabilidad debe ser un poco negativa, muchas gracias. No. A ver, la flotabilidad, hay una teoría que dice que yo en superficie, si exhalo todo el aire, me tiene que salir el cogote, pero esto no es cierto porque depende de la profundidad que vayamos a hacer. Cuanto más profundidad hagamos, menos plomo vamos a llevar, ¿vale? Lo ideal para hacer amnia recreativa es, a la profundidad que nosotros vayamos a estar, pues, tener una flotabilidad neutra, ¿vale? ¿Por qué? Porque si nosotros, por ejemplo, estamos a 10 metros, pues, que a esos dejemos por abajo, pues, 2 metros más, imaginemos que está a 12 metros, ¿no? Pues, a 10 metros tengamos una flotabilidad neutra, ¿por qué? Porque cuando yo suba, a la mínima que dé una aleteada, no tengo que hacer mucho esfuerzo para subir. Si tenemos flotabilidad negativa, ¿qué pasará si tenemos un pequeño accidente y nos encontramos mal? Pues, que tendremos tendencia a bajar, lo que interesa es que tengamos tendencia a subir, pero no que seamos una boya, ¿vale? Aquí, ¿algún ejercicio de estiramientos antes de empezar la sesión? Bueno, los básicos, si hacéis un poco de yoga, los que se hacen en yoga los más fáciles, esos van súper bien. Yo los que normalmente siempre hago para los cursos de iniciación, no sé si aquí me puedo separar un poco más, es básicamente, pues, estirar hacia un lado y aquí respirar, estirar hacia el otro lado y hay que estirar porque lo que hace es estirar la caja torácica, después de aquí delante, también estirar los brazos hacia atrás y aquí respirar, ¿vale? Son los ejercicios más básicos. Si miráis vídeos de yoga, que sea para trabajar la caja torácica, pues hay muchísimos. Os recomiendo que os quedéis con dos o tres porque hay tantos que al final se quiere aprender mucho y al final no se acaba haciendo nada, ¿vale? ¿Qué más? ¿Podrías hacer algún directo de técnicas de respiración otro día? Sí, vale, si queréis ver, pues, o si no miraré a ver si podemos grabar un vídeo y así lo podréis descargar, ¿vale? ¿Cuánto hay que quitar el tubo? Finalmente no lo has dicho. Bueno, yo el tubo, me lo quito, respiro y simplemente cuando empiezo a bajar ya me lo quito. Hay gente que lo lleva y se lo quita más tarde, eso a gusto del consumidor, como creáis, ¿vale? Vale, aquí os recuerdan que han preparado un test para ver si habéis entendido la charla. Sabrina dice que gracias Mar, ahora con ganas de hacer apnea y yo. Pero bueno, tenemos que entre todos intentar que esto baje porque cada vez va más y es un problema. Bueno, cuando haces una estática, ¿qué piensas o divagas? Bueno, yo no soy muy especialista en estática, pero sí que es cierto que tengo dos pensamientos. Uno es que estoy haciendo profundidad y el otro es pues que me imagino que estoy muy, 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 muy cansada y he llegado del trabajo y me estiro en la cama con las sábanas limpias, frescas y que huelen muy bien e intento recordar ese momento y también intento recordar que estoy con mi crío y le huelo el pelo, que me gusta mucho. Tenéis que intentar pues pensamientos que sean positivos. Cuando se hace apnea estática siempre vienen muchos pensamientos negativos. Tenéis que no obsesionarse con ellos, sino intentar sustituirlos por pensamientos positivos. Algún recuerdo que tengáis que os haga reír o alguna imagen, lo que queráis, pero siempre intentar pensar en positivo, nunca en negativo, ¿vale? Gracias. ¿Practicando la apnea estática también se mejora la dinámica? Sí, practicando la apnea estática se mejoran todas las otras. Lo que pasa es que después se tienen que trabajar los músculos, pero mentalmente ayuda mucho, ¿de acuerdo? Aquí han colgado los cursos. A ver, ¿qué más? Lauri, muchas gracias. La charla es la primera vez que estoy en una sobre apnea y me resulta muy interesante. Bueno, me alegro mucho. ¿Cómo se calcula el lastre? Pues lo que os he comentado depende de la constitución de la persona, depende de la capacidad pulmonar, depende del grosor también de neopreno que utilicemos y depende también de la profundidad que vayamos a hacer. Por lo que no es lo mismo si yo, por ejemplo, estoy haciendo apneas a 50 metros y después me voy a hacer apnea recreativa a 10, me tendré que poner más lastre o si lo hago al revés me tendré que quitar, ¿vale? ¿De acuerdo? ¿Qué más? Muchas gracias por la ponencia, dice Emi. Adam Salas, también gracias. Sinto, Sinto es del Club La Careta. Hola, Sinto. ¿Qué tal? A ver si quedamos al final para hacer apnea algún día. Y me parece que nadie más dice nada. Vale, pues no sé, ha sido un placer estar con todos vosotros aquí. Espero que os haya gustado. Si tenéis alguna otra idea de poder hacer alguna charla, sea de apnea o sea de otras con Margot o Gador, con cualquier embajador de Brave Divers, pues seguro que estaremos encantadas de poderos ayudar. Y nada, daros ánimos a todos. Que entre todos seguro que no salimos de esta. Por favor, quedaros en casa. No salgáis. Los hospitales están todos llenos. No dan el abasto. Los sanitarios. Y también recordar que los guantes que se utilizan se van a la basura. No se van al suelo. Como mucha gente que los está tirando, porque después hay temporales como el que hubo hace unas semanas y nos tenemos que ir a recoger todo el plástico que hemos tirado. Nos lo tenemos que ir a recoger algunos. Porque el mar no lo quiere. ¿Vale? Pues así nada. Que os animo a todos a practicar apnea. Y nos vemos en la próxima. ¿De acuerdo? Adiós. 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 Adiós.